Nada dice Navidad como un árbol decorado con luces, esferas y adornos, pero desde hace siete años, Adriana Huerta lleva su pasión por la decoración un paso más allá. Volver con cada uno de mis clientes a tener el toque que es la niñez, que es el toque sorpresa, el toque felicidad. Yo siento que esa es mi magia. Inició vendiendo esferitas en la sala de su casa y ahora es la encargada de decorar los árboles de muchísimos famosos. Talía tiene una colección de Barbies y el árbol de Talía fue de Barbies coleccionables. Si tienen adolescentes, como es el caso de Omar Chaparro, le pusimos unas casitas en donde cada casita significa que cada hijo, aunque viva afuera, su hogar es la casa de sus papás. Para estas fiestas decoró el árbol de Maribel Guardia con un detalle muy significativo, por la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, de tan solo 27 años. Una estrella hermosa que le pusimos en representación de su adorado hijo, que pues partió antes de tiempo. Al llegar a su casa en California, así presumió la actriz mexicana Kate del Castillo, el colorido árbol que Huerta le decoró. Quiero que vean qué lindo, ahí se refleja mi arbolito que me puso la hermosa Adriana Huerta. Vean. Gracias a su toque mágico, Del Castillo ha comenzado a enamorarse de esta temporada. Se impactó ella tanto porque ella me decía, pues no me gusta tanto la Navidad, pero fue algo bien maravilloso ver en ella el cómo la sorprendí. Huerta revela que algunos de sus exclusivos clientes le piden firmar acuerdos de confidencialidad como Peso Pluma. Entonces Peso Pluma le encanta el Spider-Man y el árbol era para su mamá, entonces se lo hice como de una manera muy clásica, tradicional navideña, pero con toques de Spider-Man. Y para quienes quieran poner un árbol como los de ella, pero a menor costo, recomienda asegurarlo, abrir sus ramas, poner las luces y echar a volar la imaginación. De que le pongas cojines, de que le pongas peluches de tus hijos y vas a crear una decoración espectacular y no vas a gastar porque van a ser cosas que tienes en tu casa. Huerta ha decorado árboles para la temporada de sembrina en muchas ciudades de México, pero su talento también la ha llevado a Estados Unidos y se prepara para las decoraciones del Día de San Valentín. En Monterrey, México, Paulina Gómez-Bulchiner, Primer Impacto.